¿Qué es lo que nos presentamos? La participación es muy importante, a pesar del hastío que puede tener la gente hacia la clase política por la crisis económica, que sé que no estamos en los mejores momentos de valoración, hay que participar. La solución viene de los que salgan elegidos en los ayuntamientos, en los gobiernos autonómicos, en el Congreso. Es imprescindible votar. El que no vota, con todos mis respetos, luego no puede quejarse demasiado. Se puede quejar, pero el voto es la expresión de la democracia. Y esperemos que del resultado de estas elecciones venga un rumbo para España que nos haga salir de esta situación angustiosa en la que está viviendo la ciudadanía. Mis deseos espero que coincidan con los de muchísima gente, todos. Primero que haya una jornada ejemplar desde el punto de vista democrático, que el talante participativo predomine sobre otras circunstancias, que no haya ninguna incidencia digna de reseñarse, que la participación sea elevada, como corresponde al momento comprometido que vivimos. Y finalmente, solo en el orden de las declaraciones, pero un lugar primerísimo, que los regionalistas y los cántabros estemos presentes unos y representados otros en Madrid, porque eso garantiza que los problemas y lo que es más importante, las soluciones, tengan vigencia cotidiana y lleguen estas últimas las soluciones. Ese es mi deseo. Gracias.